Buenos días, me regalas su nombre y de dónde vienen. Soy Pedro Cruz Guillén, somos de Elegido Felipe Carrepuerto, municipio de Champotón. Bueno, llegan al Palacio Federal, vienen a hacer algún trámite o alguna denuncia a los medios de comunicación. Venimos a la Procuraduría Agraria por la inconformidad que tienen todos los compañeros de que el 21 de agosto, de 4.250.000 pesos por la afectación que está haciendo el Tren Maya en Elegido para repartírselo a los 410 ejidatarios que les corresponde 10.500 pesos a cada uno. Pero con el simple hecho de vivir unos aquí en Campeche, unos en el Carmen, otros en Mérida, la gente está regada por la falta de trabajo que no hay en un ejido. Un grupo de personas, junto con el comisario, están aprovechando ese, están agarrando de eso y le están otorgando la mitad de los 10.500, nada más le están dando el 50%, que es 5.250 pesos. Y esa es la inconformidad que tenemos acá todos los compañeros. Ahora, ¿quién tomó esa decisión? Dice que los ejidatarios, cuando somos 410 ejidatarios, y el 21 de agosto que se entregó los cheques, que estábamos en una reunión de entrega de los cheques, no dijo nada, esperó que se quiten todos, claro, muchos quitaron que son de fuera. Y un grupito aprovecharon a decir que no, que no se les paga a los de fuera al 100%, que se les dé el 50%. Y ese es el motivo que estamos acá, averiguando a qué reforma, a ver qué se puede hacer. De mandar al comisario, por ese enlice, porque ese dinero no es de él, es dinero de federal, dinero que el gobierno está mandando para todos los 410 ejidatarios. ¿Cuánto es la cantidad que les mandaban? 4.250.000 y feria. Para repartir entre los ejidatarios, ¿no? Entre los 410 ejidatarios. Ok, en este sentido, nada más les dieron la mitad. El 50%, así es. Ok, y el comisario, ¿qué dice? Que porque lo aprobó una junta que hizo los ejidatarios. De la cual ustedes no asistieron, ¿no? De la cual no asistimos porque no es legal, porque cuando se hace una junta, una asamblea, se hace una convocatoria para las asambleas. Cuando les repito que el 21 de agosto, que se entregaron los cheques, era la asamblea que se había hablado para que los ejidatarios fueran a recoger el cheque y vean que entreguen los cheques y no se atrevió a decir nada en ese momento. Les vuelvo a repetir, espero que se quiten todos para que hiciera eso y tomaran esos acuerdos que es ilegalmente porque no fue a través de la asamblea. Porque la asamblea tendría que ser 206 ejidatarios para que lo prueben. Porque somos 410. Deben de ser 205 más 1. Para que eso sea aprobado. Y no es así. Están incurriendo a una falta. ¿De ya hace cuánto reciben ustedes ese apoyo? ¿Ah? ¿De ya hace cuánto reciben ustedes ese apoyo? Pues ese no es un apoyo, es por la afectación que está haciendo el Tren Maya. Es un pago. Ah, ok. Es un pago. No, no, no es apoyo. Apoyo porque te lo están dando cada año, cada mes. Entonces, ustedes, pues en este caso, le dan, la responsabilidad la tiene el comisario de que está manejando el dinero de otra manera. Exactamente, así es. Lo está manejando él con un grupito de allá mismo elegido. Para beneficio de ellos propios. Pues, no se ve otra cosa que para ellos porque realmente no dijo para qué. Nada más simplemente dijo, no, tu 50% porque no eres de acá. Y a los que ya vendieron, no se le va a dar nada. Y mucha gente, pues yo creo que ya vendió en su terreno. No sé, más que la verdad, no me conviene a mí. No me compete si lo vendieron o no vendieron. Yo al menos, yo soy de Jigatario, yo tengo mi directo adario. Pero, le digo, ahora, ese dinero, ¿dónde se va a acabar? Porque si hacemos cuenta, son más de un millón de pesos. ¿Qué va a hacer con ese dinero? ¿Se lo van a repartir entre el grupito de 50 Jigatarios junto con él? Cuando es un dinero que no son de ellos, no les pertenece. Es un dinero que el gobierno le está dando a todos los Jigatarios. ¿Y ya les atendieron a ustedes aquí en el Palacio Federal? Sí, entró este... Con muchachos. ¿Cree que el dinero que no les está llegando a ustedes, ya ve que la mitad les llega y la mitad no, que sea para mejoras de la comisaría? El dinero ya llegó, no digo que ya el Checa le entregaron el 21 de agosto. ¿Cree que lo utilicen para mejoras de la comisaría? Le repito, la vez pasada hubo un sobrante, hubo un sobrante que les tocaba a como mil pesos a cada Jigatario, porque ya repartieron, la otra vez repartieron igual una cantidad fuerte, como creo que como nueve millones. Y hubo un sobrante, pero el sobrante es de las personas que no, no, ya muertas, fallecidas. Y querían que agenciárselo, nada más el grupito. Por ejemplo, ese apoyo, ese sobrante de las personas ya fallecidas pasa a manos de familiares o... Es lo que no, porque el mismo grupo que comanda el comisario se lo repartan entre ellos. Entonces... ¿Nos ni siquiera notifican a familiares? No, 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 nada. Ahora, si es para mejora para el ejido, nos deben haber hecho una asamblea. Señores, ustedes no son de acá, o sea, viven, son de la verdad, pero no están viviendo acá porque están trabajando fuera. se les va a hacer un descuento, se les va a hacer 50%, el otro 50% se les va a agarrar para la mejora la comisaría, para hacer un parque, para hacer un cliente, para hacer algo. ¿No? ¿Algún descuento de servicios públicos o algo así o algo parecido? Exactamente, pero no, nada, nada, simplemente la gente, son el 50% por los que no viven ahí. Acá hay el 100% de los que viven acá. ¿Aproximadamente cuántas personas son las afectadas? Pues aproximadamente, no se lo puedo decir, pero una porción de 150 o 200 personas. ¿Por qué? Porque la gente está regada por el trabajo que no hay en un pueblo y salen a trabajar fuera. Hay acá en Campecha, hay en Mérida, hay en el Carmen, hay en Champotón, está regada la gente, hay en Calquini. donde vayas, encuentras gente del carriopuerto. ¿Por qué? Porque están buscando sustento para su casa, su trabajo. Entonces, miren, hay personas, miren, vean, 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 no merece el dinero. Digan ustedes si no merece a esa persona el dinero y se lo están negando. No, no, no se van, igual a, ese otro igual, una con su muleta, el señor. Personas que ya trabajaron por mucho tiempo sus terrenos, sus viviendas, ¿no? Son ejidos, son nativos de Carriopuerto, nacieron, crecieron, pero como lo repito, la necesidad de salir a trabajar los ha obligado a salir afuera. Y ahorita que hay esa oportunidad que le está llegando ese dinero, se están aprovechando los otros, que porque viven. ¿De qué sirve que viven cuando uno va a la asamblea, a la junta, no se presentan? No se presentan, se hace la asamblea y se captura porque no llega la gente. ¿Tiene usted el nombre de comisario? El nombre del comisario es José Tamayo Zulú. José Tamayo Zulú. Ok. ¿Me regala usted su nombre nuevamente? Pedro Cruz, Muchísimas gracias, don Pedro.